hola cómo están mi nombre es bruno ortiz bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez vamos a desempaquetar este parlante portátil de sony el srs xg 500 aquí podemos ver algunas de sus características como verán lo más importante es que se trata de un parlante que es inalámbrico entonces vamos a ver qué cosa viene en la caja ya retiré todas las los implementos y esto que podemos ver aquí cubierto con esta película es el parlante tiene esa gran asa que permite llevarlo de un lado a otro pese a que pesa un poquito más de 5 kilos en esta caja adicional encontramos el enchufe que va hacia la pared lo encontramos aquí un adaptador que es este justamente a donde se conecta el cable del enchufe y luego la garantía y la el manual del usuario ok como verán el diseño como siempre en los productos de sony es bastante bastante bonito tiene esta tela que recubre casi todo el aparato y esta asa grande para tomarlo ahí tenemos los controles de volumen para emparejar y para encender el equipo y luego aquí este sticker que nos indica pues que tenemos un audio potente sonido de fiesta resistencia al agua y pues que lo podemos llegar como les digo un lado otro y 30 horas de autonomía y está el gran logo de sony en el asa y vamos a ver ahora una toma por el costado para que vean uno de los lados y de esta otra parte pues el diseño que no habíamos podido ver en realidad se ve bastante bastante bonito es un poco pesado como les digo 5 kilos pero es portátil en la parte posterior encontramos esta esta tapa de gb que en realidad es bastante bastante gruesa porque recuerden que como resiste al agua tenemos que cubrir todas las conexiones y ahí encontramos un espacio bastante interesante para conectarlo con otros parlantes para ver el estado de la batería para el tema de las luces si queremos conectar una guitarra un micrófono para conectar la electricidad y un par de entradas usb y bueno así que queremos también conectarle audio por cable para que funcione pues tenemos que conectar el cable del enchufe al adaptador este cable del enchufe lo ponemos en un toma corriente y el cable del adaptador como podemos ver ahí lo colocamos en la entrada correspondiente y ahí está lo conectamos ahí y automáticamente sale el aviso de carga y literalmente tres horas después es que vamos a poder desconectar el equipo y encenderlo y poder escuchar música a través de él sin necesidad de que se conectaba a la corriente en un dispositivo sin bajar ningún tipo de aplicación simplemente encendemos el bluetooth esperamos que lo ubique lo seleccionamos lo vinculamos y ya está vinculado a vía bluetooth ahora vamos a hacer una prueba poniendo tu podcast amigo esto es el comercio podcast hola cómo estás mi nombre es bruno ortiz y te doy la bienvenida al noveno episodio de la tercera temporada de easy bite el podcast de tecnología del diario del comercio con este parlante lo voy a estar probando en los siguientes días así que si tienes alguna duda o algo que quieras saber sobre él dejarlo en los comentarios y recuerda darle like suscribirte y nos vemos en la próxima